Los desafíos de la paz, ¿por quién y qué? Es que fíjense que en el fondo los procesos de paz en Colombia han sido desarmémonos pero sigámonos odiando y por eso cada odio termina prácticamente transgrediendo los propios límites de lo pactado y se siembran nuevas violencias. Dejemos de matarnos y dejemos de odiarnos y dejemos de hacernos injusticias mutuas y dejemos de desentendernos de más de la mitad de un país que vive la marginalidad y la miseria y emprendamos un sentido de nación. Esas son las coordenadas de la paz. Los desafíos de la paz. Documentales.